¡Bravo! ¡Gran comienzo, gran comienzo! ¡Qué lindo! Arrancamos con todo. Un adelanto de lo que va a ser el próximo trabajo discográfico de Natalia, que va a quedar durante toda la mañana. Vamos a charlar con ella. Estamos encantados de que nos visite, como tantísimos grupos lo hicieron durante todo el año. Por supuesto, qué lindo, qué lindo que vos en tu casa nos seguís. Qué hermosa mañana y qué hermosa mañana para empezar a sentir un poquito de chamamé, Maia. Totalmente. Alguien escribió por ahí. Si los manceros, si Santiago de Cero tienen los manceros, el chamamé los tiene a ellos. Por eso los invitamos en esta mañana para que sean parte de esta Argentina Baila, Argentina Canta, todo el folclore. ¿Los recibimos? Por supuesto, llegan a la pantalla de la televisión pública argentina, Blas, Martínez, Riera, Grupo. ¡Bravo! Desde el mismo litoral donde mora la Torcaza, donde el canto de la raza se mezcla con el sorzal, traemos el saludo triunfal de la tierra guaraní, y en nuestro canto a la bandera, que renace donde quiera, con amor al Tarahui. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.